Este domingo en la mañana visitó Barichara la ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Beatriz Uribe, realizando un recorrido por el acueducto municipal, el mirador, el taller en donde se produce papel de fique, entre otros lugares. La ministra, acompañada por el viceministro de Aguas, Iván Mustafá, la representante Lina Barrera, alcaldes actuales y electos, llegó a Barichara para ratificar la inversión de 10 mil millones de pesos aproximadamente para la construcción del acueducto en esta municipalidad, que permitirá duplicar la capacidad de servicio en Barichara, al igual garantizar las 24 horas el suministro del líquido. Son 10 mil millones de pesos que consisten básicamente en la captación de la quebrada de Chiribití y una conducción de 18 kilómetros hasta acá, para surtir de agua y por supuesto con los debidos tratamientos para que sea completamente potable. Es un sueño de Barichara de muchos años y pues llegó el momento, el presidente Santos le dio a esto toda la prioridad y acá está ya consolidada la inversión. Esperamos que una vez surta el proceso licitatorio que lo está manejando la Gobernación de Santander, la obra tome 14 y 16 meses. En lo relacionado con vivienda de interés social, la ministra Beatriz Uribe recomienda a los mandatarios actuales y a los entrantes presentar los proyectos de interés prioritarios para la población más pobre del país. En la visita de la ministra hicieron presencia a los alcaldes electos de San Gil y Curití. En lo relacionado con proyectos para estos municipios, la funcionaria agregó que ya existen algunos radicados. Y con las nuevas alcaldías esperaríamos mirar, por supuesto, los requerimientos más apremiantes y mirar de qué manera conjuntamente alcaldía, Gobernación de Santander y el Gobierno Nacional podemos traer inversiones, sobre todo en agua potable y saneamiento básico para las familias más pobres y, por supuesto, en vivienda de interés prioritaria. Por su parte, la congresista Lina Barrera afirmó que el acueducto en Barichara es un compromiso adquirido con sus coterráneos, agregando que continuará trabajando para hacer realidad proyectos como el acueducto de los PPC en San Gil, dándole un enfoque de impacto en el crecimiento y desarrollo de interés social. Lo que queremos es reformular ese proyecto para decirle al Gobierno Nacional que no solo se van a beneficiar esas mil familias, si lo desarrollamos esto va a traer más familias porque se puede desarrollar esa zona con viviendas de interés social y de esta manera la ministra dijo que sí le podría dar el visto bueno, que es otro sueño de hace muchos, muchos años que también tienen y necesitan los angileños. El alcalde electo de los angileños, Álvaro Josué Agón Martínez, afirmó que la semana entrante se reunirá con la ministra y el viceministro de Aguas para buscar proyectos enfocados a la descontaminación del río Fonse y la quebrada Curití, al igual el desarrollo de la vivienda de interés social en San Gil. Con la ministra de Vivienda hay una solicitud muy clara, hay que estructurar los proyectos de vivienda de interés social basado en la nueva ley de vivienda y que beneficia realmente a los niveles unidos del CILBEN, como igual con los mejoramientos de vivienda, yo le establecí a ella que tenía una meta muy grande y era 500 nuevas viviendas para la parte urbana y la parte rural y mínimo 500 mejoramientos de vivienda y dio positivo esa solicitud, hay que estructurar los proyectos para esa parte, igualmente estoy hablando con un asesor que viene del ministerio de minas sobre el tema de electrificación rural para que se haga directamente con el ministerio y no se haga directamente ni con la electrificadora ni con la gobernación.